Siento un gran peso en mi corazón Esto que siento se vuelve temor Siempre fui alguien diferente a los demás Lo único que quería era el labrado de mamá Y ganar sobre todo, ganar a todos Pues eso me daba lo que buscaba Aunque lo que buscaba no era real Pero en verdad, eso no me importaba Mamá, dime cómo debo avanzar Ya no puedo con el peso Solo quiero frenar Si el futuro me controla, perdonadme Nunca pido nada, pero ayudadme Todo esto de a poco me exilia Pero no importa, ellos son mi familia Siento un gran peso en mi corazón Esto que siento se vuelve temor Pero este manto me dio un hogar Con estos lazos nada puede salir mal Pero salió y no me puedo controlar Un elfo me dominó y no puedo parar De dañar a la gente que amo Mi corazón se parte en dos Debo frenarlo Pero no lo consigo Aunque no me importaría morir Por los míos, pero llegó el fin Conseguí salir Chicos, os quiero Gracias Aún soy un toro negro Mamá Dime cómo debo avanzar Ya no puedo con el peso Solo quiero frenar Si el futuro me controla, perdonadme Nunca pido nada, pero ayudadme Todo esto de a poco me exilia Pero no importa, ellos son mi familia